Bienvenidas a la ciudad de Vigo, que es una ciudad construida con la sal y con el esfuerzo colectivo. Es la primera vez que hablo en este edificio, a pesar de que vivo en el edificio de enfrente, pero es una cosa maravillosa para mí poder hacerlo. Gracias a Blanca por esas palabras que en todo caso son merecidas para las personas que forman parte de nuestro cuadro de profesionales. Xerais es una empresa que forma parte del grupo Anaya, que a su vez forma parte del grupo internacional francés Achet. Somos un equipo de 14 personas que nos dedicamos a la edición desde 1979, hace 35 años. La editorial publica exclusivamente en lengua gallega. Hemos publicado hasta ahora 3.800 títulos. Tenemos un catálogo histórico grande, importante, de los cuales 200 títulos son electrónicos. El resto son impresos. Estamos en un proceso de hibridación, de ampliar nuestra oferta al ámbito de los libros electrónicos, también en el ámbito infantil y juvenil. A lo largo de nuestra historia hemos tenido la fortuna de desarrollar un catálogo infantil, que es prácticamente una cuarta parte de nuestro catálogo. Hemos tenido también la fortuna de poder acompañar a una generación extraordinaria de autores y de ilustradores gallegos, igual que otras editoriales en lengua gallega, especialmente la editorial Galaxia, en su primera etapa. Y ya desde este siglo, otras editoras infantiles y juveniles, como Calandraca o Coeditora, que son el orgullo de nuestro sistema editorial. En todo caso, para que os hagáis una idea de lo que es una editora como Xerais, que es una editora generalista que publica libro educativo, libro infantil y juvenil, libro literario, libro de referencia, que publicamos libros impresos y libros electrónicos. El pasado año publicamos 300 títulos, de los cuales 220 eran impresos y 80 eran electrónicos, de los cuales 140 eran reimpresiones y 80 novedades. Y aproximadamente de esa edición impresa, prácticamente el 50% ya era libro infantil y juvenil. Nosotros tuvimos la fortuna de que tenemos un catálogo en este momento sobre unos 500 títulos organizados en cuatro colecciones que yo denomino de lecturas graduadas. Nosotros tenemos dos colecciones de lecturas graduadas de carácter infantil, que es la colección Merlín, con 250 títulos, y la colección Sopa de libros en lengua gallega, que también es la misma denominación de una colección que conoceréis en castellano, que publica Anaya, que tiene 50 títulos. Y tenemos dos colecciones juveniles, con lo difícil que es utilizar todas estas categorías, que lógicamente podríamos entrar a discutir, que es la colección Fuera de Shogo, que es una colección muy veterana, que nació hace 20 años, que tiene 150 títulos, y la colección Xavaril, que es una colección de clásicos de literatura infantil y juvenil universal, que en sus diversas versiones se han alcanzado los 70 títulos. Después también, lógicamente, tenemos otras series infantiles de carácter temático, de no ficción. Tenemos mucho interés por el ámbito del cómic, la verdad que fue algo guadianesco nuestra relación con la banda dibujada, pero en todo caso, en este momento, gracias a que formamos parte de este grupo internacional, somos los editores, por ejemplo, de Asteris o de alguna otra serie de creación propia. Como comprenderéis, en un catálogo de nuestro tipo, que son, insisto, lecturas graduadas, nuestra relación con el álbum siempre ha sido desafortunada, nunca supimos hacer los álbumes que hacen otras empresas editoras de nuestro país, y en eso reconocemos nuestra incapacidad para ofrecer este tipo de productos. Tenemos algunas series traducidas y algunas otras, pero que en este momento no vienen al caso citar. En todo caso, para entrar ya un poco en el contenido y el objeto del Congreso, lo primero que tengo que expresar es mi perplejidad ante el tópico que se nos propone en nuevos temas, la muerte, los naufragios, las guerras, los desastres. Indudablemente son todos los ámbitos del conflicto y probablemente el conflicto es el motor de la ficción, está en el corazón de la literatura y de la vida, y pues indudablemente en estos 500 títulos que nosotros tenemos presentes, pues probablemente hay, digamos, muchos títulos o bastantes títulos que abordan esta cuestión. Bueno, en todo caso yo quisiera citar unos cuantos títulos porque me parecen que pueden ser interesantes, dar alguna pista y sobre todo, bueno, centrarnos más en cuál puede ser el papel del editor en la elección de estos temas. Yo creo que el editor infantil y juvenil de lecturas graduadas, insisto que de otros ámbitos no voy a abordarlo, yo creo que el editor de lecturas graduadas tiene una responsabilidad extraordinaria en la formación del lector literario. Es decir, los editores, como nosotros concebimos la edición infantil y juvenil, indudablemente hay otras concepciones, estamos mediatizados por la posibilidad de que nuestros textos contribuyan a crear itinerarios de lectura, autónomos por parte de lectores y lecturas que están conquistando la lectura autónoma. Y en ese sentido, pues la elección de los temas es especialmente importante. Entonces, en ese sentido, sí que creo en el papel decisivo de la elección por parte de los editores que pueden llevar a abordar temáticas como las que propone el tópico del Congreso. Nosotros en concreto hemos tenido durante varias décadas la posibilidad de contar con un equipo de directores literarios, especialmente de la colección Merlín, donde había tres personas, que eran Agustín Fernández Paz, que a su vez es uno de los grandes autores de literatura infantil y juvenil contemporáneos, Miguel Vázquez Freire y Susel Astra, que durante el nacimiento de la colección y prácticamente durante los primeros 15 años, hasta aproximadamente el año 2000, fueron los que realizaban la elección de los textos. A partir de ese momento, pues tanto en las otras colecciones o para libros fuera de show como Xavaril, esta es una responsabilidad que ya hemos asumido los responsables de edición de la editorial. Es un tema interesante este, digamos, cómo se forma el criterio del editor, es decir, que puede ser con criterios externos o con criterios de sus propias lecturas, de los mediadores de los que dispone. Y probablemente, pues el éxito de muchos proyectos editoriales está en la capacidad de esta intermediación, de esta lectura, para conseguir por los textos más interesantes y más diversos para sus finalidades. Otra de las posibilidades que hemos tenido de contar con textos interesantes y novedosos han sido nuestros premios literarios, es decir, se dais con sus fondos desde hace tres décadas un premio de novela, un premio de literatura infantil y juvenil en su inicio, que se denominó y se denomina actualmente Merlín, que es también, como comprenderéis, el nombre de nuestra colección principal. Y en la actualidad también contamos desde hace aproximadamente ocho años con el premio Gilles Berne de literatura juvenil. Eso nos ha permitido valorar, pues, muchísimos textos a lo largo de estas tres décadas. Hemos valorado, hemos tenido la fortuna de que se han incorporado muchos autores al catálogo de la editorial por este camino y probablemente, si vais a la web y vais a las páginas dedicadas a los dos premios infantil y juvenil, pues, podréis tener una cierta perspectiva de lo que ha sido el desarrollo de nuestra literatura infantil y juvenil, tanto a nivel de autores y autoras como de los temas más interesantes que se abordan. Y con respecto ya, muy en concreto, a citar algunos libros de esta temática, yo básicamente, ayer cuando hacía un poco repaso del catálogo, me centré un poco más en la idea de los conflictos, un poco en la idea de la guerra y de la forma de solucionar los conflictos. Indudablemente, sí, una forma de, dentro de nuestro catálogo de álbumes, pues, indudablemente, durante mucho tiempo, los álbumes de David McKee, de Elmer, pues, fueron probablemente, pues, uno de los referentes. En este momento solo tenemos uno de los, un título, es decir, negros y blancos, pero, bueno, en realidad cualquiera de esa serie de álbumes que todos conocéis, pues, es, digamos, representativa de lo que serían algunos de estos temas. Dentro de la colección Sopa de Libros, que en realidad la colección Sopa de Libros y Merlín tienen, digamos, grandes semejanzas, es decir, sabéis que es muy, muy atrevido por parte de los editores ese criterio que tenemos de aconsejar que un libro se puede o se debe de mediar, pues, a partir de los siete, de los ocho, de los nueve años. Eso realmente es un criterio muy cuestionable, pero ha sido, la verdad, bastante útil, útil para dar a conocer a nuestras publicaciones y contribuir y colaborar al proceso de meditación. En todo caso, dentro de estos, de estos títulos, hay dos de Fina Casal de Rey que a mí me parecen especialmente interesantes para citar en este momento. Uno de ellos es muy reciente, es la historia de la bicicleta de un hombre lagarto, que es un libro que hemos publicado en el pasado mes de noviembre, va a aparecer en castellano el próximo año 2016, y es un libro donde se aborda la cuestión de la guerra civil española solo en base al rumor, al eco de las bombas. Y, precisamente, o probablemente, pues a veces los ecos son capaces de caligrafiar, si queréis, de una forma mucho más fina, pues ese miedo tremendo que puede sentir cualquier ser humano ante una situación de guerra. Hay otro libro muy emblemático dentro de Sopa de Libros sobre la cuestión de la guerra, que es una traducción de Anneliese Grobeti, que es El tiempo de las palabras en voz baja, que es un libro sobre los campos de exterminio nazi, que dentro de nuestro catálogo es uno de los más destacados. Dentro de la colección Merlín, la verdad que habría bastantes títulos que podríamos citar, pero bueno, yo en todo caso, insisto con la idea un poco del conflicto, creo que el libro más emblemático que tenemos se titula Avalados, es de Agustín Fernández Paz, en castellano está publicado bajo la denominación de Muros, por la editorial SM, y, bueno, pues probablemente es uno de los libros más internacionales que podemos tener en nuestro catálogo, a medida que también todos son todos los muros capaces de dividir tantas sociedades como la mexicana y la estadounidense, o el muro de la vergüenza de Gaza, o el muro de Melilla, o el muro que forma el mar Mediterráneo para impedir que entre los emigrantes, dentro de la colección Merlín hay un título muy veterano, que fue un premio Merlín de 1989, seguro que habréis oído hablar de las flores radiactivas, bueno, cito los títulos en castellano, este es uno de los libros más vendidos en lengua gallega en toda su historia, que le han vendido más de 50.000 ejemplares en este periodo, y probablemente, bueno, sin duda porque es un clásico de la prestigión escolar, y aborda el tema de los vertidos nucleares que se realizaron en la flosa atlántica hace tres décadas, pero cualquiera, digamos, conflicto medioambiental de los muchos que están, que desgraciadamente vivos en este momento, pues ahí tenemos un barco hundido en las islas canarias, que podría ser exactamente semejante una historia a la que aparece en este libro de Agustín Fernández Paz. Hay otro libro, también muy emblemático, más reciente, que se titula Palabras de Agua, de Marcos Calveiro, es un libro que es un premio Merlín de hace apenas tres años, va a ser publicado también en castellano, creo que aparecerá antes de final de este año, y es un libro sobre los niños soldados, los niños soldados en África, y sobre todo esa guerra tremenda que hay alrededor del coltang, sabéis que es el mineral este que se utiliza para las baterías de litio de los teléfonos móviles. Después hay también dentro de la colección Merlín una serie de Ramón Caride, protagonizada por dos personajes, el sensei Ciseila, que nació también hace más de 25 años, con un título denominado Peligro Vegetal, y que en este momento tiene cinco títulos que abordan siempre problemáticas de este carácter. Y probablemente dentro de la colección Fuera de Xogo, que es la colección juvenil, hay una serie también que ha creado Ramón Caride hasta ahora con dos títulos, Endogamia 03 y Esogamia 02, que tiene la particularidad de que son libros narrativos de no ficción, donde se abordan probablemente muchos de los desastres de los que estamos viviendo en este momento en el planeta. Son temas como la cuestión de las vacunas, de las células madre, del cambio climático, de la investigación médico-farmacéutica y todos sus intereses que producen, bueno, son nuevas formas de naufragio, de guerra o de este desastre colectivo en el que estamos probablemente viviendo. Dentro de Fuera de Xogo, el tema de la guerra ha sido abordado de una forma frontal en un libro memorable que se titula Irmando Bento, el que es autor Manuel Lourenzo. Es un premio Merlín del año 2003 que coincidió con el inicio de la guerra de Irak y que dio lugar también a un segundo título, Flor de Areia, que es un título que parecería, que aborda esa cuestión tan tremenda del desarrollo del Estado Islámico entre Irak y el Kurdistán, como todas vosotras conocéis. En la colección Fuera de Xogo hay un título también sobre la guerra civil, la verdad que estamos reeditando estos días en formato electrónico, que se titula Tristes Armas, es un libro que lleva 26 ediciones de Marina Mayoral y está protagonizado por aquellos niños de la guerra que marcharon embarcados desde el puerto de Bilbao hacia la Unión Soviética de aquella y es un libro también sobre los rumores del conflicto que me parece muy interesante. Indudablemente en este rapazo rapidísimo tenemos que citar siempre a la figura de Agustín Fernández Paz, tiene varios libros en Fuera de Xogo sobre el tema de la guerra civil y la memoria republicana, pues como Noites de voraces sombras, Noches de voraces sombras, Corredores de sombra o también un premio Lazarillo de Ana Alfaya, La sombra descalza, que se aborda la cuestión de la guerra civil desde el ámbito, desde el conflicto que provoca esta situación dentro de la familia. Me parece que es muy interesante. Hay un libro que ha tenido poca, escasa fortuna en España, no está publicado en castellano, que yo conozca por lo menos hasta ahora, de Natacha Panaz, que es una autora en lengua francesa, que ha publicado una novela sobre, que además ha coincidido con, titulada El Último Hermano, sería en castellano, que coincidió con la publicación y el éxito tremendo del niño o neno do Pishama de Rayas, que abordan una situación muy semejante, perdón, muy semejante, y la verdad que es uno de los libros sobre la cuestión de la persecución de los judíos más conmovedores que conozco. Hay después también otro, dentro de Fora de Show hay varios libros de Fran Alonso, que tenemos la enorme fortuna de que este escritor sea también uno de nuestros editores, uno de nuestros compañeros, y yo recomiendo siempre, siempre un libro titulado Cartas de Amor, donde, bueno, pues es un libro que recopila seis relatos de diferente temática, y, bueno, pues hay varios dedicados a este tipo de conflictos que estamos abordando. Hay un libro muy valiente de Marilar Aleixandre, titulado Rúa Carbón, es un libro del que ahora está agotado, es un libro que aborda la cuestión del terrorismo, y la cuestión de ETA en su momento fue un libro muy polémico, muy valiente, digamos, la necesidad de traspasar, pues, la difícil frontera de esa línea, esa línea que en un conflicto de ese carácter, pues, hay que traspasar. Y ya acabo, porque si no, la verdad que podríamos liarnos hablando de libros, recientemente hemos publicado un libro que se titula, es de los más recientes de la colección, que se titula De Cristal, que es de Silvestre Gómez Surcho, que es un libro que aborda, con un enfoque animalista, de defensa de los derechos de los animales, todos los conflictos de violencia sobre los animales. Hay algunas situaciones tremendas en España, como pueden ser los miles de galgos que mueren, pues, cada año, es una cuestión verdaderamente salvaje, ¿no?, que se aborda de forma muy frontal en este libro. Lo mismo que un libro de Francisco Castro, que está en el catálogo de Fuera de Xogo, El cielo de los ahogados, o cero de los ahogados, donde se aborda, pues, un tema que me parece muy, muy interesante, que es la comunicación entre los humanos y los animales, en este caso, entre los humanos y unos delfines, no son capaces de organizar su navegación. Y, por último, pues, no podemos dejar de citar un libro de Pachi, Tu Bizarreta, titulado, en euskera tenéis que perdonar que desconozco el título, si no lo tengo anotado, pero en galego es de Fel, Emel, de Ieli y Miel, que aborda la tragedia tremenda de las pateras, que está totalmente, totalmente, totalmente vivas. En todo caso, y remato, dos ideas, ¿no? Es decir, el papel que quisiera comunicar, es decir, el papel fundamental que en el editor tiene la mediación de los textos, es decir, cómo llegan los textos a su poder. Y después, la segunda cuestión, la responsabilidad, que los editores de colecciones graduadas tenemos de contribuir al desarrollo de la formación del lector literario. Muchas gracias.